Hola a todos, me llamo Giulia, yo soy un estudiante Erasmus y vengo de Italia. Mi universidad es la Universidad de Bérgamo. En Bérgamo hay dos grados. El primer grado es de Ciencia de la Educación o Formación Primaria y el segundo grado es el grado de Pedagogía. Todos los cursos en mi universidad son en italiano, pero puede elegir algunos cursos en inglés. Los créditos de cada curso son 12 créditos por los más largos y los más pequeños valen 6 créditos. Las clases son de teoría, prevalentemente, y no son presenciales, pero los profesores agradecen lo que van a clase y si tú vas a clase puede elegir de hacer el examen en distintas maneras. Puede elegir si hacer el examen durante el curso de manera escrita, sino puede hacer el examen final directamente, que puede ser oral o escrito. La mayoría de los exámenes son oral y puede elegir si tiene algunas necesidades de hacerlo de otra manera. En Italia, en mi universidad, los cursos empiezan en septiembre y el primer semestre acaba en enero. De enero a febrero hay una sección de examen con dos convocatorias. En febrero empieza el segundo semestre, con los otros cursos que tú has elegido, y puede hacer los exámenes del segundo semestre en junio y julio. Hay tres convocatorias, dos en junio y una en julio, y otra sesión de examen es en septiembre con dos convocatorias. En abril tenemos una convocatoria extraordinaria para hacer los exámenes que no habíamos aprobado en la primera convocatoria de la sesión de enero. Cada profesor tiene días de tutorías donde tú puedes apuntarte y ir para cualquier razón. Cada facultad en Bergamo tiene su edificio. Lo de Ciencias Humanas y Sociales está en la Ciudad Alta y son en el edificio de Sant Agostino y de Piniolo. Se sitúan en la Ciudad Alta y puede ir ahí con el bus que está en la estación en el centro de Bergamo. Las clases son prevalentemente teóricas y respecto a aquí, que aquí hay muchas clases prácticas y ejercicios y tareas que hacer, mientras en Bergamo, si tú vas a clase, son prevalentemente teóricas. La Universidad de Bergamo es muy disponible para los estudiantes Erasmus. También los compañeros serán disponibles con vosotros. Y os espero en mi universidad en las clases. Adiós, hasta luego.